Get out of my mind, my life, what you find Ten cuidado con lo que pides I got what you need, I know what you like Que yo pueda hacer que te envicies Oh, oh, que si yo quisiera te tuviera pero ahora no Oh, oh, si quieres espero que nieve la primavera No eres tú, soy yo, soy yo Desilusiones, tengo montanés No eres tú, soy yo, soy yo No te enamores, yo rompo corazones No me busques, yo te aviso cuando estés listo No me pides mucho, aquí no hay compromiso Que te mueva el piso, ese es mi oficio Yo sé tu religión y tú ven que yo te batizo Dale, pero si me das las velas que te pagué Tu nivel y el mío ya no son iguales Lo mío es un vicio, aunque sea rico, amor ficticio Oh, 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 que si yo quisiera te tuviera pero ahora no Oh, 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 si quieres espero que nieve la primavera No eres tú, soy yo, soy yo Desilusiones, tengo montanés No eres tú, soy yo, soy yo No te enamores, yo rompo No eres tú, soy yo, soy yo No eres tú, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo No eres tú, soy yo, soy yo No eres tú, soy yo, soy yo No eres tú, soy yo, soy yo